El Grupo Municipal Popular votará en el Pleno del próximo miércoles en contra de la propuesta socialista de ordenanzas fiscales y de precios públicos para el 2015. El motivo es que dicha propuesta supondrá, según el PP, un aumento de la presión fiscal para los hogares y empresas segovianos, de más de un 4%. Este aumento se debe fundamentalmente a la subida del 6,3% de media en el IBI y al aumento del 13,5% en el recibo del agua. El PP no ve la necesidad de subir los impuestos y tasas, sino de llevar a cabo un riguroso programa de austeridad en los gastos. Concretamente, ve imprescindible mejorar radicalmente la administración del ciclo del agua debido a que dos terceras partes del agua que sale de las potabilizadoras está fuera de control y no se factura. Según el PP, el Gobierno Municipal tendría que bajar los impuestos y las tasas un 0,5%, ya que el compromiso del PSOE con los ciudadanos en el programa electoral de 2011 era actualizar, en términos reales, los impuestos y tasas de acuerdo con el IPC de agosto del año anterior. Por otra parte, el Grupo Municipal Popular también presentará en dicho Pleno una moción con medidas concretas que podrían ayudar a dinamizar la creación de empleo en Segovia.